Michigan ¿Tenéis una chuchedía en la mano o algo? Yo no, voy a ir a... Ah, bueno, ahí la tengo Es para soltarlo, para soltarlo y que vayan corriendo detrás del niño Entonces este ¿cómo se llamaba? Michigan 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 lleva bandana verde También tiene buen apetito Y también tiene un lunar más pequeño Pero también tiene lunar Venga, anda un poquito con él Llévalo más cortito, gozalo más cerca Y anda con él un poquito más libre Muy bien ¡Un sodio! ¡Gracias!